Todo camino empieza con un paso, en este caso con una pedalada, y aquí vamos a dar la primera pedalada hasta Santiago. Bueno, nos quedan 9 minutos para llegar a Roncesvalles. 12 de julio, ¿qué hora es? 9 y 17 de la mañana, 11 grados y medio. Mira, mira, mira qué estampa. Mira, mira, mira. Mira, mira. Miguel, Vegan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BuenoMuchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, explígueme de todo. ¿Y dónde estás aquí? Acá allí.